Muy buenos días, yo soy Sonia Blanco y hoy vamos a contar cómo hacer un índice de manera automática en un editor de texto. Concretamente vamos a utilizar Microsoft Word en una versión para el sistema OS X de Max, pero daría igual cualquier procesador, incluido Pages o NeoOffice, tienen maneras similares de hacerlo, solo tenéis que encontrar el equivalente, ¿de acuerdo? Incluso diferentes versiones de Microsoft Word tendrán la manera de hacerlo un pelín diferente o los menús un pelín distintos, pero la idea es la misma. En fin, pensemos, ¿qué es lo que tenemos? Un documento largo, por ejemplo, vuestros trabajos de final de grado, que van a ocupar muchas páginas y que tienen que llevar un índice lógicamente ordenado. Hacerlo de una manera manual es muy pesado, pero si lo llevamos de una manera estructurada desde el principio lo podemos hacer muy bien. Yo el índice lógicamente lo voy a hacer en la primera página, independientemente de la portada que pongáis luego. Yo ya voy a dejar aquí preparado esto y ahora me voy a ir a mi página 2, ¿de acuerdo? Hago un salto de página y me pongo aquí. Entonces yo empezaré lógicamente en un trabajo estándar con una introducción. Y yo aquí tengo ya puesto en copiar y pegar un texto del Quijote para que nos ayude a rellenar este texto. Voy a marcar esta introducción aquí en los estilos con el tipo de texto que quiero. El título 1 sería más para un título del documento, así que yo suelo empezar con un título 2. Aquí hay unos títulos definidos que vosotros podéis cambiar como os gusten, con negritas, rayados, colores, como lo queráis. Yo tengo aquí un estilo predefinido que me va bien y que suelo utilizar. Entonces la introducción sería un título 2. Entonces ya tengo aquí la introducción y como veis aquí ya se me ha vuelto a texto normal. Entonces yo podría empezar aquí a escribir mi texto. En texto normal voy a pegar un texto largo. Aquí está, bueno, un poquito largo. Vamos a dejarme un momento que copie algo más de texto y lo vamos a traer aquí. Eso es. Ya me pasa como veis hasta la página 4. Muy bien, pues yo ahora digo aquí introducción y en un trabajo normal de investigación vamos a poner hipótesis y objetivos. Y esto nuevamente lo marco como un título 2 y empiezo aquí a escribir mis hipótesis y objetivos. Y ahora que yo he escrito un poco, bueno, vamos, voy a marcar aquí, voy a separar por hacerlo, ¿eh? Hipótesis, que estaría dentro de hipótesis y objetivos y entonces lo que tengo que decirle es que esto sería un nivel inferior. Por tanto, en vez de un título 2, seleccionaría un título 3. Hipótesis, escribo aquí mi hiperhorata y aquí pongo objetivos. Y marco aquí también un título 3. Así podría seguir todo el documento. Imaginaros que ahora ya vengo aquí y me voy a meter en el desarrollo. En este, que ya no está dentro de hipótesis y objetivos, por tanto lo marco como un nivel 2. Y aquí me volvería a meter todo mi texto. Y así podría ir metiendo todos los niveles que queramos, ¿no? Tendría que ir lógicamente estructurando para ir metiendo los niveles 2 y 3. Y aquí ya ponemos las conclusiones. Lo marco también como un nivel 2 y aquí marcaría mi texto. Hasta aquí está claro, ¿verdad? He ido escribiendo mi texto con distintos niveles. Ahora es tan sencillo como irme al principio de mi documento y decirle insertar índices y tablas. Y aquí tengo que podrían ser tablas. Aunque os ponga aquí un índice, lo suyo es hacer una tabla de contenido, que es como nosotros lo hemos marcado. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo que tenemos son distintos estilos. Ya es cuestión de elegir. Yo normalmente utilizo el estilo personal que me va introduciendo los distintos niveles. Y aquí en mostrar los niveles puedo decidir cuántos niveles. Puede que yo haya utilizado 5 niveles de títulos y subtítulos en el texto, pero que yo en el índice solo quiera mostrar hasta 3 porque no necesito tanto nivel de detalle. ¿De acuerdo? Entonces lo dejamos ahí, mostrar números de página, alinear número a la derecha y con un carácter de relleno que van a ser los puntitos. Y le damos a aceptar. Y aquí tenemos nuestro índice perfectamente marcado. Como veis, con la introducción, hipótesis, objetivos, desarrollo y conclusiones. Estamos aquí viendo, por ejemplo, que el desarrollo está en la página 10. Vamos a ver una cuestión. Además, de hecho, esto es marcable. Yo me voy aquí y se me va directamente a la página 10. Como vemos, además, que está casi al final, lo que voy a hacer es copiar un poquito más de texto, porque imaginaos que yo estoy modificando mi texto. Y ahora ya vemos que el desarrollo se me ha venido a la página 11. Pero además, yo aquí sigo escribiendo y voy a meter aquí en la página 12, desarrollo. Pues pongo aquí otro punto que será bibliografía, que debería ir al final, pero que para el caso no sirve de ejemplo. Y lo pongo nuevamente como un título 2. Vamos a ver qué es lo que pasaría ahora en el índice. Yo me doy al principio y evidentemente no se nota nada. Pero si yo marco cualquier sitio del índice, se me pone en gris, le doy a botón derecho al ratón, le digo que me actualice los campos. Y le voy a decir que me actualice toda la tabla. Entonces, cuando le doy a aceptar, vemos que por un lado el desarrollo ya me lo ha pasado a la página siguiente y por otro lado me ha añadido el punto de bibliografía que yo antes no tenía. Es decir, a medida que yo voy mejorando el texto, pues de vez en cuando le doy aquí a actualizar para que también me vaya actualizando el índice. Y esta es la manera lógica de hacerlo y de que no tengamos que estar pendiente de en qué página nos hemos movido o de que, por ejemplo, hemos decidido cambiar cuestiones de sitio. Que eso suele pasar, que de repente decido que un punto lo voy a incluir antes y otro después. Simplemente tengo que cambiar el texto y después el cambio se hará automáticamente en el índice. Esto espero que os resulte muy útil para vuestros trabajos, cualquiera de los trabajos académicos que hagáis, pero especialmente los trabajos de fin de grado que ya tienen que ir un poquito mejor hechos. Muchas gracias. Gracias.